Oh, 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 arreglo con la futura, buenas noches Oh, 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 oh Venga a todos, venga a todos Todo ese cariño que te dejaré Me lo devuelves en ese mundo perillero Decías que te dejaré Yo voy a preguntar que nunca lo pido ¿Qué me pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que yo no fui queriendo un día Y ya no lo pido Le pasó con tu amor Con tu cariño No me va a liar Cariño No me va a liar ¡Oh! ¡Diarima, ¿qué? ¡Diarima, la palma! ¡Ey! 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 ¿Qué me pasó? Fuera esa vida Casi una alquería Que no tu fuiste Que eres un día Y sacó Y que es más Tu amor Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde vas? Y que es más Tu amor Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde vas? Con tu cariño Con tu cariño Con las palmas arriba Vámonos con tu cariño Haciendo palmas ¿Qué es eso? Los solteros ¿Y dónde están los solteros? Solteros con la barra arriba Solteros con la barra arriba Besos Solteros con la barra arriba Solteros con la barra arriba Y acelera Y acelera Y aceleraardi Y acelera ¡Y acelera! ¡Y acelera! ¡ walked accessible! de tu boquita de tu boquita de tu boquita de tu boquita Hay que imponerse, y al fondo todo, que a cada uno de los ojos no está ahorita Una vela, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia Como el canto, la lluvia, la lluvia, la madera, la piqueita y la ira Una bolita, una bolita, una bolita, en tu boquita Una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, en tu boquita Yo creo que hay mujeres con la palma hasta arriba, con la palma hasta arriba, con la palma hasta arriba Con la palma hasta arriba, con la palma hasta arriba Que sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube ¡Eh! ¡No comienzo señores! ¡Ay qué rico! Oye, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Tus besos son, los que me dan alentí Tu besos son, los que me dan el placer ¡Oiga! 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 ¡Oiga, mira, mira! ¡Oiga, mira, mira! ¡Oiga! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Mi bando entero! ¡Yo, yo! ¡De esa salsa de traducción! ¡Con tu cara me rosa! Yo caramelo, me hace llegar al cielo, me hace hablar con Dios Como esos son, toda mi vida, como esos son, vivo cartero Como esos son, no ves el sol, 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 como caramelo Como caramelo, me hace llegar al cielo, ahí me hacen hablar con Dios Un, dos, tres, llenando a la pala